Salió la letra porque más o menos no me acuerdo Vámonos Saludos para mi hijo Mateo, está bien Toro, mañero, rocillo, por pasado guampentera Jamás cruzó la ralera pa' pastear en campo abierto Andaba en lo más espeso bramando como una fiera El hallarlo era presagio y una adera se acercara Pues tenía la mala maña como trompo daba vuelta Y al frente de una carrera lo levantaba en la zanta Leña la guampa manchada, varios fretes en su ayer Nadie lo quería correr ni el pillador más mentado Volve una tarde quebró y el bestia se feó otra vez Volver la vida a los tientos, ahora un duelo entre los dos Hace bravo y volvedor voy a ceñirle mis trenzas Acabo con mi paciencia y orgullo de corredor No hay primera sin segunda dicen que... Palmito, palmito Palmito, palmito Palmito, palmito Y ahora amaba en la ralera y me fui contra el viento Corro un orden y le cuento, él era el mejor aliado Le sigue con el caballo y ahí no malece ni tiento Palmito, palmito Palmito en la casa, che Pensé que hasta lo pagué, pa' curar sus energías Pero a ver tanta porfía, las hasta rayando el suelo Le enterro en mi caronero, hasta el mango y una El cuero de alguerro si yo lo guardo pa' mi recuerdo Ocho brazadas y el viento, reliquia que es un primor Oye bravo y volvedor, hasta de adorno él me aperó Muchísimas gracias, saludos de ustedes para que me están viendo Mi tío Juan, mi tía Mari, me están viendo así, señor, gracias Bueno, qué bueno, Nicolás, bravo Bravo, Nicolás Anótelo, milagro, otro más que va a venir a cantar a todos los otros Otro más anotado Gracias, amigo Quisiera morirme en una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastiman A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Y las palmas arriba Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvidar A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastiman A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo No quiero ver el cambio No quiero ver el cambio No quiero ver el cambio Aunque como un loco la sigo queriendo Y no quiero ver la sigo queriendo Yo la sigo queriendo No quiero ver el cambio Muchísima Muy bueno Gracias Se van cortando los tiempos desde un ayer al mañana En mi pecho se desgranan estos versos que nacieron Monteados dentro del recuerdo, florecido en mi nostalgia Por más que han pasado los años yo emboco en la lejanía El lugar donde vivía aquella mi linda casita Donde junto a mi guitarra pasaba la tardecita Guitarras que alguna vez compartió mis soledades Y te llevo en la inmensidad de dentro del pecho metida Son un lugar en mi vida compañera y mi verdades Ay padre te doy las gracias por todo lo antes vivido Y aunque mi infancia se ha ido y quedan en mi memoria Recuerdo que son historias de un ayer que nunca olvidó Los sábados y domingos cuando mi tata llegaba Cansado de la jornada pero con la alegria inmensa Pa' compartir en su mesa el pan que nunca faltaba Recuerdo que cuando niño al ritmo de los manceros Iba amarrando los sueños al palenje de la vida Sin pensar que Dios un día me haría también guitarrero La vida va de a caballo poniendo el alma a la armada Tal vez en esta pillada hoy me acompañe la suerte Aunque el toro de la muerte me gale la atropellada Sigo pialando recuerdo con el aso del destino Le otorga licencia al vino al pialador de nostalgia Con grillos en la garganta y el corazón encendido Dios mío, bueno ¡Ay, qué bueno! Quiero decir algo, quiero decir algo que es muy serio Chao, Hugo, basta, escuchame las cosas ¡Eh, Hugo, bien, Hugo, bravo! Sí, ahí está el gerente general Ahí te damos la otra entrada Ahí vaya, usted dígale que vaya parte de todo folclore Ahí le van a dar la otra entrada Dios mío, qué despiole que armamos, mirálo en dos segundos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!